Háblame de ti, cuéntame de ti vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más ahora que por mí Solo me recuerdo Tampoco tengo nada que sentir Y eso estoy Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que si verdad es la costumbre Es más fuerte que el amor